Bueno, listo. ¡Hola! ¿Cómo empiezo los videos? Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Vamos todos juntos. Que separe el mundo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Que separe el mundo. Ahí está. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que super, 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 super recontraquete, duper, duper, ultra, mega, duper bien. Yo estoy muy, 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 muy contenta porque hoy hay nuevo video. Nuevo video, nuevo video. Hoy hay nuevo video y la gente que estoy contentísima. ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí! Mi mamá se fue al barrio chino. Mamá, hola, ¿cómo estás? Saluda, por favor. Y mamá, ¿qué onda? ¿Encontraste cosas buenas? Todo lo encontré, me fui tempranito. Te trajiste cosas ricas, ¿no? Deliciosas. Estoy segura que me trajo cosas super asquerosas. La neta es que... No, te traje cosas muy ricas y muy deliciosas que vas a probar. Y además hice una caja. ¡Bravo! Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con este video. Y bueno, vamos a puntuar, ¿puntuar? ¿Se dice puntuar? ¿Puntuar? Calificar. Puntuar. Vamos a puntuar del 1 al 10 cuánto me gusta y cuánto puse. Mira, mi mamá fue a China y se trajo de una vez la caja. Dijo, pues yo una bebé está en oferta, oferta. Yo la hice. ¿Qué crees que yo la hice? Le puse estas cositas. Bueno, a ver, vamos a empezar, mamá. Y luego la puse, la compré rojita. Mamá, no veas. Es que está hermoso todo. Ay, no, te juro que ya, yo no sé con cuál vas a empezar. Ay, me da miedo, te juro, de verdad, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Vamos. ¡Qué triste! Aquí dice... Y está... Esto viene siendo... Como hay un montón de dibujos en castellano, pues yo entiendo todo, ¿viste? Es como un chile. Lo gracioso es que todo viene como en bolsitas. Ay, tengo miedo, me va a dar algo, chicos. Es un dulcecito. Huele espantoso. Es muy rico, te gusta a ti todo lo oriental. Todo lo rico, no lo feo, no sé si esto sabe. Ay, Dios. ¿Es duro? Porque es un caramelo. ¿Sabes cómo? ¿Vieron como azúcar como dorada? Quemada. Ajá, como quemada. Y tiene un poco como de menta asqueroso, la verdad. Del 1 al 10, a esto le pongo un 4. O sea, no está tan feo, pero tampoco es como así la cosa más rica que probé en el planeta. Estos son caramelos de ginseng. Cómete uno. Está hecho de una raíz, tipo como... ¿Están explicando? Tipo, tipo como... Es un hecho de una planta que está... ¡Delicioso, amigos! ¡Delicioso! ¡Delicioso, amigos! ¡Delicioso! A ver, cómetelo. ¿Ni te lo comiste? ¡Delicioso! ¡Vamos con el siguiente producto! ¡Ay, ya me da asco! ¡Ay, se ven muy adorables! Se llaman... Son papitas deliciosas. Ok, estas son las que agarré. Están súper adorables porque tienen forma de pulpito. Son de pulpo. ¿Cómo se llaman? Ajá, ya nada. Muy bien, bravo. Le aplaudí a todo lo que hacía, bravo. Y atrás todo está en esta cosa que no entiendo. Así que vamos a abrirlas. Chicos, el olor... Voy a llorar realmente. Este pulpito está medio que raro, ¿no? ¡Ay, boca! Huele la bolsa, huele la bolsa. ¡Delicioso! Huele espantoso, ¿no? Huele a pescado espantosamente. A ver... ¡Ay, boca! Cómete una. A ver... Espera, espera, espera. Huele espantoso, pero sabe bueno. Están ricas, como que... Están buenos. El olor al pescado que voy a tener al rato que no se me saque. Tiene ningún crush, pero... ¡Hola! ¿Qué es? Son chicles. O sea, es que no sé si son feas, pero tienen un raro sabor, pero saben como a fritura, como a papa. Ok, son snacks hechos de pulpo. Del 1 al 10, yo le doy un 4. Agarramos una bebida que está bastante bien. Agarramos una bebida que está bastante bien. Esto se llama... Le doy 10. A mi mamá le va a encantar porque a mi mamá le encanta el coco. Está deliciosa, por eso la compré, porque me encantó. ¡Vamos con el siguiente! ¡Listo! ¡Ay, tiene chocolate! ¡Ah, sel... noob cream! ¡Ay, vienen sobrecitos! ¡Mmm! 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 ¡10%! ¡Me encantó! ¿Qué son? Son obleas con relleno de avellana. Y son... ¡Deliciosos! ¡10 le puse, eh! Vamos con una bebida. Esto... Plum Green Chip. Es un té de Plum Green. Bueno, vamos a probarlo. Se llama... ¿De qué es esto? Yo, de verdad, le pongo un... Un 2. Es muy horrible. Es un té verde con ciruela. Pruébalo. Está bien rico. Está delicioso. Muy bien. Le pongo un 2 a esa cosa fea de su ciruela. Siguiente cosa. Mamá, deja de acomodar para agarrar. Por lo que estoy viendo, pues son... Son papas de camarón. Yo detesto el camarón. Es algo que no me gusta nada. Se llama... Son como pequeños gusanos. Tienen un olor. ¿Por qué me meto en estos videos? No, se va a ir a escupir. Tengo unas ganas de vomitar. Te va a encantar a ti, porque te gusta el camarón a ti. ¿Te gustaron? Ajá. No están así como... Es que... Deliciosas. Pero están buenas. Y la verdad es que... Y la verdad es que... Y la verdad es que... Se cayó todo. ¿Qué calificación le pones? Ah, le pongo un 1. Otra cajita. Se llama Choco Biscuit. Cancho se llama. Cancho. Ay, huele a chocolate. Y son bolitas con formas extrañamente raras. Me encantó. Tienen chocolate adentro y son galletitas. Están muy buenas. Son galletitas rellenas de pasta de cacao. Venga, ¿listo? Estas son... Ay, son bolitas. Ay, que no sean de yogur, porque de verdad mato a todos. Son de yogur. Quiero decir que detesto el yogur. Odio el yogur. Todo, Carolina. Si sacáramos el que no me gusta el yogur, la verdad que me encantan. Tienen demasiado sabor a yogur. Si me gustara, yo le pondría un 5. Me está vomitando ya. Ay, este es yogur. Perdón. Ay, este es yogur. Perdón. Son galletas a base de margarina con sabor a leche de yogur. Ok, este es el último. A ver. Ay, es un pequeño unguito. De pocholade. Delicioso. A ver. Me encantan. Espéralo. Como de avellaro, de pocholade. Sí, me encantan. Un día. ¿Listo? ¿Terminamos las cositas? Ajá. Vamos. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo el video. Que se hayan divertido. La verdad es que yo también me divertí muchísimo. Me divertí bastante haciendo este video. Así que. Espero que les haya gustado. Que se suscriban. Ay. Que se suscriban. Que le den muchos, 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 muchos likes. Que pongan la campanita para que les mande una notificación. Cada vez que yo suba un video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Facebook. Carole Sevilla. Twitter. Carole Sevilla. Instagram. Carole Sevilla. OFC. Que se pone el mundo. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.